Los amigos no existen, no cogen nadie, cogen un pumeal sin miedo a que te falles Sin miedo y prejuicio te van a traicionar, esto no es mentira, es la realidad Te zonas al mismo tiempo de ser amigo, pero siempre al revés se convierte en enemigo Por eso yo siempre marco diferencias, tu mente solo piensa en la vida de alferencia Piensa y actúa y no te deje de escribirte, seguro te lo digo no vas a hacer feliz No vas a hacer feliz por miedo a que te critique algún militante